de Telecomunicaciones de TNU Radio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón en las operaciones de cabina, la licenciada Lloverly Suárez. Todos bajo la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción de este programa, Alejandro Nieves y mi persona, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. También queremos recordarles que toda la colección de los programas de radio y televisión de gerencia para todos, de la amplia red de medios, porque estamos aquí en TNU Radio, pero también estamos en Radio Capital, estamos en Mágica, estamos en Melodía Estéreo, Baila, en Televisión, estamos en Canal I, Ver TV Noticias y TV Familia. De modo que tenemos una colección muy grande de programas con diversos temas que pueden consultar en YouTube, en nuestra página de YouTube y compartirlos en sus redes sociales. Miren, en esta primera parte del programa, hoy vamos a seguir con nuestra campaña referida a educación vial. Pero esta campaña tiene una diferencia por respecto a otras. Nosotros queremos enfocarnos en los transeúntes, en los peatones, en los derechos, también los deberes de los peatones, pero sobre todo los derechos. Y hemos hecho varios programas sobre este tema, en especial vamos a hablar en futuros programas que estamos haciendo todas las conexiones a través de nuestro aliado informativo a xnfintank.com porque vamos a traer algunos urbanistas, arquitectos, desarrolladores en tecnología para hablar del futuro de una ciudad como Caracas y los transeúntes. Es decir, en este programa pretendemos explorar algunas ideas para que un caraqueño, y también lo podemos hacer para cualquier país, ciudad del mundo, pero especial en Caracas, para que un caraqueño pueda caminar desde cualquier punto de Caracas hasta cualquier sitio de destino y llegar, llegar. Por cierto, el señor Suárez nos acompaña, Gustavo Suárez nos acompaña y va a hacer un comentario al respecto, por favor, Gustavo. Bueno, yo vengo desde el San Ignacio, aquí al CCT. ¿Caminando? Caminando, sí. Ah, bueno, para eso me refiero. Sí, sí, pero tienes que, no hay comodidad. En las aceras están en muy mal estado. No hay protección solar. No hay nada, no, no, no hay nada. Y tienes que pasar a unas calles ahí que están peligrosas para pasar hacia acá. Pero el problema es que lo primero es que aquí no se respeta el paso de cebra, que se respeta en todo el mundo. Mira, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en España. Y si tú no dejas pasar al peatón en un paso de cebra, se te mete una multa de 600 euros en España. Entonces, aquí tú, sí, bueno, y esos son los carros, porque el problema de las motos son los dueños de Caracas. De las aceras. De todo. Hay que rescatarlas. De todo. Ellos se paran, se meten por cualquier lado. Hay gente que tiene motos que es buena gente, pero de verdad que son un verdadero problema. En este país está creado un caos para manejar. Hay mucha gente que me dice que no se atreven a manejar ya en Caracas. En Caracas tú te levantas por la mañana, es como los toreros. Te levantas y dices, bueno, en nombre de Dios, voy para la oficina sin que me atropelle un motorizado, porque el problema es que te atropellan y pagas tú el pato siempre. Así es, pero eso que menciona el señor Gustavo Suárez es totalmente cierto. Y hay ciudades en el mundo donde las personas se pueden desplazar sin ningún problema. New York, París, Madrid, Barcelona. Buenos Aires. Buenos Aires. Yo creo que hay que rescatar esos... Primero hay que rescatar las aceras. Lo que mencionaba el señor Gustavo Suárez. Los pasos de cebra, respetarlo. Y también proteger al transeúnte. El tema de seguridad. Que una persona pueda desplazarse a cualquier sitio de Caracas, inclusive las personas que trotan también. Y las personas que podían también trasladarse con sus bicicletas. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña referida a este tema y vamos a traer expertos para hablar de este tema, para hacer lo posible y rescatar la posibilidad de caminar por la ciudad. Vamos a invitar alcaldes, gobernadores si es necesario, a todas las autoridades que tengan que ver, analistas, especialistas que tengan que ver con este punto. Consideramos que es un signo de civilización, que las personas puedan caminar por la ciudad. Y Caracas tiene las características topográficas de Caracas, en realidad. Hacen posible que eso pueda realizarse, en teoría, sin ningún problema. Porque hay un problema fundamental, Gustavo, y es el problema de la seguridad. No, no. Es el problema más... Mira, si le sumas el problema a la seguridad, primero es ese. Ese es el peor de todos. Porque tú vienes rezando de que no se te pone un motorizado al lado, o un tipo te pasa y te diga, dame en todo lo que lleva, el teléfono, la cédula, te piden cualquier cosa. Pero no me imaginé que tú te viniste hoy caminando desde el San Ignacio hasta acá. Trato de hacerlo siempre. Oye, me parece espectacular. Y muchas veces dejo el carro aquí, subo caminando, hago unas cosas que tengo que hacer en el San Ignacio y vengo hasta aquí a buscar mi carro. Bueno, lo que pasa es que tú eres deportista, productor deportivo. Entonces tienes esa cultura de caminar que hemos perdido mucho, hemos perdido esa cultura. Yo recuerdo que yo trabajaba en el centro de la ciudad, en el centro de Caracas, y caminaba hasta la Plaza de Venezuela y de ahí caminaba hasta la Florida, que yo vivía ahí hace muchos años. Y así esa ruta con varios amigos. Y nos íbamos parando inclusive en establecimientos, nos tomábamos refrescos, seguíamos. O sea, lo hacíamos lo más cordial posible. Podías caminar, por ejemplo, el boulevard, que no era boulevard en ese momento, Sabana Grande, la Gran Avenida. Por cierto, no era boulevard. Y se caminaba. Entonces, la gente caminaba en la noche. Por ejemplo, el gran café te tomabas un gran café a las 12 de la noche. Por eso. Entonces, eso es algo que existe en todas las ciudades, en las grandes metrópolis del mundo. Existe esa posibilidad. Es necesario que rescatemos eso. Qué bueno que le toque a TNO Radio y a este programa de gerencia para todos y al señor Gustavo Suárez conversar sobre este tema e iniciar esta campaña. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos, por cierto, aquí en el estudio con el señor Gustavo Suárez. Bueno, en el primer bloque conversamos sobre esta campaña que estamos iniciando en TNO Radio para el transeúnte caraqueño. Bueno, aplicable a cualquier ciudad del mundo, por cierto. Pero bueno, estamos en Caracas y bueno, vamos a hacer esta campaña sobre este tema. Pero aprovechando que está el señor Gustavo Suárez aquí en el estudio, hay un tema que tiene que ver con gerencia y que nos apasiona mucho y es el tema del deporte. Y en qué se parece el deporte a la gerencia, el deporte en sí mismo y también la organización deportiva, por ejemplo. Los eventos que en este momento están ocurriendo, cómo se prepara una ciudad o un país para un evento. El tema que, por cierto, está sufriendo en este momento Brasil, donde hay delegaciones que están deshojando la margarita, que si van, que si no van, que si las condiciones están dadas, que si no están dadas. Todo eso implica gerencia. Por eso es que algunos, yo no sé de temas deportivos, pero temas gerenciales sí. Algunos son radicales y dicen, mira, los Juegos Olímpicos o los Mundiales o cualquiera de estos eventos de clase mundial, donde hay alta tecnología, deportistas de élite, requieren condiciones del primer mundo y deben ser, qué sé yo, en Londres, en Berlín, en París, en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, puede parecer un poco mezquino, pero a la luz de los acontecimientos y de la realidad, parece que esa teoría, para los que piensan así, es cierta y se cumple. Para tener un estándar mínimo de seguridad, sobre todo por un atleta de élite, que le cuesta tanto llegar a ese nivel y que corra riesgos, por ejemplo, sanitarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo no sé si la gente está enterada que estos son los primeros Juegos Olímpicos que se realizan en Sudamérica. Entonces, ya la importancia que tiene que esto quede como debe ser. Entonces, primero, Brasil le dieron los Juegos Olímpicos y fíjate que todavía no están, es mañana, bueno, ayer, los Juegos Olímpicos y todavía hay sitios que no están terminados. Tienen el problema del Zika, que no han logrado, pues sí, le dicen a la gente que no vaya, pero por lo menos yo he escuchado a Paul Gasol, el gran basquetbolista español que juega en la NBA, que él dijo que él no pensaba ir a Brasil porque él quería tener hijos sanos. Y entonces que si va a Brasil y lo pica un mosquito infectado de Zika, él no puede, lo que le están diciendo, tiene que pasar un tiempo de abstinencia sexual para... Sí, pero no puede, no debe procrear en un laxo de tiempo muy grande y las mujeres exactamente lo mismo. Entonces, eso ya el atleta dice, mira, yo no sé con qué me voy a enfrentar, pero además de eso, me están diciendo, mira, tú vas si quieres, porque no te podemos obligar, el Comité Olímpico no lo puede obligar a ningún atleta a que vengan a Brasil, desafortunadamente para Brasil y para nosotros los suramericanos, porque ya hay una alerta. Imagínate lo que significa eso, que no vengan las grandes figuras del mundo, porque dicen, mira, quiero correr riesgo. Y sobre todo, porque a un atleta le cuesta tanto llegar a ese nivel. Tú dices, oye, el nivel de riesgo que corre es elevado. Sin embargo, bueno, el espíritu deportivo puede hacer que, bueno, que venga. Y el otro tema que tú lo mencionas ahí es el tema de la organización y que estén listos los estadios. Y todo lo que tiene que ver ahí, o sea, toda la logística que está... Porque no solamente el estadio, sino toda la logística que está alrededor de eso. Bueno, mira, de todos los juegos que yo he podido asistir, mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Eurocopas, Alemania, la Eurocopa de Alemania fue una cosa espectacular. de verdad, en todo, absolutamente en todos los sentidos y los Juegos Olímpicos de Barcelona el top estaba, cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, estaba todo listo todo, absolutamente todo listo. Bueno y por cierto, Barcelona se diferencia de muchas regiones de España también, o sea Barcelona Barcelona es bonas y la bolsa es una pero por cierto muy diferente de una ciudad como Madrid por ejemplo, o sea, Barcelona son más organizados No, bueno, pero eso es una fama de señorito que se han ganado los madrileños, que le dicen sí, los catalanes le dicen señorito y los otros le dicen también otras cosas, pero no, mira, lo puede hacer en Madrid o lo puede hacer en cualquier ciudad porque tú sabes que es duro que la gente no se da cuenta montar una feria mundial montar una feria mundial significa, mira porque es un trabajo no es de una semana ni 15 días ni un mes un año casi duró una feria mundial montada y la de Sevilla fue espectacular por lo menos un ejemplo de España Bueno, España tiene mucha tradición en lo que es turismo y organización y organización claro que es algo que bueno, nuestros países deberíamos desarrollar con más vigor aquí hemos tocado mucho el tema turístico que por cierto con las olimpiadas y todos estos eventos internacionales se potencia el tema del turismo y los países se preparan para recibir esa masa de turistas aparte de las delegaciones hay otra logística para el turismo claro y también hay un aspecto de mercadeo y de ingresos para el país que quisiera que nos comentaras eso mira ¿cuál ha sido tu experiencia lo que has visto bueno, tantos eventos internacionales de lo que has sentido? Mira, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos fue en el año 94 significó fíjate lo que es bueno, yo te voy a empezar un poco más atrás la Copa América esto que estamos viendo ahora como Copa América se llama la Copa Sudamericana Sudamericana después pasó Sudamericana y ahora se llama Copa América cuando la Copa América empezaron que la agarraron acá venían los equipos habían tres hoteles y un chivo eran unas cosas así si de verdad no producía dinero pasía costos a los equipos Venezuela fue a su primera Copa América con una franela no con varios juegos franela de un color no, no con un un uniforme para jugar toda la Copa América un uniforme y entonces el primer día falta de organización llegaron allá fue Montevideo y tuvieron que prestar un uniforme del equipo de allí porque iba a jugar con Chile Chile es rojo y no se podía mezclar un uniforme de Venezuela que era un poco más rojizo que ahora que es vino tinto y entonces tuvieron que sacar un uniforme del Peñarol y préstárselo a Venezuela porque Venezuela no había uniforme pero en esa época era esto pero después lo agarraron unas personas que vieron que era un negocio un grupo de gente de Brasil con argentinos y pusieron dinero y organizaron la Copa América y de ahí en adelante la Copa América empezó a producir y producir y producir y a crecer y a crecer y a crecer hasta ahora bueno los Estados Unidos reclaman hacer la la versión 100 años la Copa América se hubo el año pasado y se repitió porque en este año se cumplen 100 años del inicio de la Copa Sudamericana que es una invitación de unos equipitos ahí pero el deporte como tal el crecimiento del deporte como tal es una empresa que supera cualquier otra empresa o cualquiera de las empresas que les pongan por delante mira lo que es en ropa deportiva sabes lo que se usa se gasta y se invierte todos los años franelas nuevas de los equipos ya los equipos juegan y tú no sabes quién está jugando sobre todo los equipos Real Madrid Barcelona un día te juegan aranjado un día te juegan verde azul marino amarillo o del mismo color pero sacan cada año una versión diferente eso no pero varios colores además sí entonces eso es por el comercio la gente dice mira oye pero cómo es posible que firmen a fulano por tanto dinero que le den a Ronaldo 40 millones de euros y le paguen al equipo 100 millones de euros para traérselo y tal cuando firman a Ronaldo inmediatamente van a los sponsors le dicen mira ahora tengo a Ronaldo entonces tú tanto eres tu sponsor ahora me tienen que subir a tanto si no voy a buscar otro y hay colas de sponsor para ponerse en la camisa del Madrid mira vamos al regreso a conversar para completar estas ideas de lo que es la gerencia de los deportes cómo se se desarrolla y se explota esto el tema de los medios y los deportes que es otro otro tema complementario en los cuales el señor Suárez es experto ya regresamos en gerencia para todos inicio del espacio publicitario Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela en Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado haciéndolo más fácil seguro y eficiente para todos contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic fin del espacio publicitario este y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde no te pierdas del Tingo al Tango tu mejor opción para salir de la rutina del Tingo al Tango por TN o Radio la diferencia en la web te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan te sientes cansado has perdido peso o tienes dolor abdominal tienes problemas de digestión gases estreñimiento o episodios de diarrea si respondiste que sí a una de estas preguntas tú podrías ser celíaco si quieres mayor información visita www.celiacosvenezuela.org.be suena venezolano TN o Radio la diferencia en la web TN o Radio www.tnorradio TN o Radio Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo bueno hoy estamos hablando de liderazgo deportivo y las relaciones del deporte con la gerencia hemos tocado varios puntos la gerencia del deporte en sí mismo la gerencia de los eventos internacionales las incidencias de lo que está ocurriendo en estos días vista con el inminente inicio de las olimpiadas en Brasil y los problemas que a los que se está enfrentando Brasil que ojalá pueda resolverlos pero también nos interesa el tema combinándolo con los anteriores el tema de las comunicaciones en los deportes podríamos hacer un recuento histórico de eso porque cada vez se agregan nuevos públicos al tema deportivo bueno la experiencia de lo que yo he visto en los medios siempre ha existido una afición deportiva vamos a llamarlo clásico de los fans duros pero cada día se incorporan más se incorporan las mujeres se incorporan los niños se incorporan los adultos mayores se incorporan las familias se incorporan la gente que de repente no está pendiente de los deportes pero para esos grandes eventos se reúne en su casa en un restaurante en cualquier lugar en una plaza inclusive eso ha venido cada vez con más vigor mucho vigor y los medios de comunicación son la base de ese crecimiento me acuerdo del béisbol hace muchos años cuando tratamos de firmar el béisbol para transmitir en benefición no querían firmarlo porque si salían en la televisión la gente no iba a los estadios esa era la mentalidad de las personas que manejaban el béisbol eso hubo que cambiar el béisbol la televisión tuvo que cambiarlos no fue el béisbol que dijo mira vamos no no fue una cosa más o menos obligatoria y dinero y cosas y tal porque si tú no y también de los públicos que los públicos también exigieron eso quiero verlo claro es que si tú no lo ves cómo lo compras entonces por qué la gente ve el fútbol por qué la gente ve los mundiales de fútbol las copas américas por la publicidad que tienen y la cantidad de canales que lo transmiten entonces si la gente tú lo puedes ver en cualquier parte entonces es importante fíjate por lo menos el caso de la Eurocopa la Eurocopa primera vez en su historia de la Eurocopa que se firmó el contrato el viernes antes la Eurocopa empezaba el jueves y la Eurocopa empezaba el viernes no habían derechos para Venezuela no hay derechos para Venezuela hay muchos problemas y no hay derechos para Venezuela y la gente dijo si uno paga no hay derechos porque hay muchas deudas de algunos canales de televisión que no han podido pagar y entonces bueno no están no hay derechos entonces porque la televisión ahora es el que manda en esos aspectos porque hizo el evento creó el evento magnificó el evento y ahora dice bueno ahora yo voy a recoger el fruto el béisbol el béisbol es una empresa aquí el año pasado comenzaron nuestras transmisiones compró el béisbol completo ellos lo producen y se lo dan a los canales de televisión producidos y se lo venden a todo aquel que quiera béisbol por supuesto lo cual es un modelo que 10 años antes no existía no no 3 años atrás no existía eso fue el año pasado comenzó el béisbol mira la importancia de la televisión pero yo lo que veo claro en Venezuela los canales han perdido la fuerza para producir para contratar eso no 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 por supuesto aquí los grandes eventos tienen que comprar esto la Copa América la Eurocopa el Mundial de Fútbol los Juegos Olímpicos todo tienes que comprarlo y todo eso cuesta divisa a no ser que lo veas por las grandes cadenas deportivas mundiales si por cable pero ya también los cables están perdiendo fuerza en Venezuela fíjate que no hay ningún cable que tenga la Eurocopa para Venezuela porque también han perdido fuerza pero lo importante del deporte como tal en Venezuela hubo un momento que Radio Caracas transmitía los Juegos de Béisbol y los días que se transmitió un partido Caracas-Magallanes la delincuencia bajaba a cero prácticamente todo el mundo concentrado la gente estaba en su casa viendo el juego los delincuentes estaban en su casa a ver los juegos de Béisbol y se compraba su cerveza y se vendía en su casa y se va a ver el juego ese día bajaba la delincuencia esos números están en la historia de Venezuela no lo estoy inventando entiendes entonces eso es la importancia que da el deporte sano porque el deporte es eso mente sana cuerpo sano y lo otro que también se observa que no se observa en Venezuela quizás en otros países pero yo pienso que es una cosa global es que hay toda una programación y seguimiento día a día de todos los deportes es decir hay algo así yo creo que más de 365 días al año deportivos o sea que hay una continuidad de una banda de eventos deportivos no sé cuántos por día y hay personas amigos que realmente hacen seguimiento constante de eso tienen dos televisores en su cuarto los fanáticos los más avanzados más las redes sociales entonces el nivel del fanático también alcanza digamos unas cúpides que antes eran desconocidas por supuesto y el otro tema es el de los jugadores que yo no recuerdo una época anterior donde los jugadores tuvieran también un protagonismo tan elevado como cualquier artista de Hollywood son artistas de Hollywood que antes no sé si era así pero no, no, no no era así eso nunca fue así esa magia la rompió Jody Mayo cuando se casó con Mary Monroe eso fue en ese momento esa magia pero de ahí después eso desapareció hoy en día hace unos años para acá los deportistas de nivel no importa el color que sean ni de donde sean si tienen un gran nivel bailan con las mujeres más bellas del mundo están en los mejores sitios del mundo y ellos el caso te voy a contar un caso el Rodríguez el de los Yankees Alex Rodríguez Alex Rodríguez él él tiene una mezcla de nación de Estados Unidos pero es dominicano pero él no sabe si es dominicano o no jugó con Estados Unidos pero ese tipo de cosas él tenía su esposa porque se casan muy jóvenes además ok y se casó con una muchacha muy joven una hija de dominicano del barrio tal y se casó con una niña allá en en el Bronx bueno Alex empezó a crecer a crecer a crecer a crecer y de repente Alex salía con Madonna con Cameron Díaz y entonces ¿dónde? tuvo que hace años se había divorciado ya tuvo que divorciarse porque la vida lo llevó a eso lo llevó lo llevó Madonna Cameron Díaz ¿qué va a estar pensando en la en la vamos a llamar en ese amor inicial de muchachos y tal y eso le está pasando a todo el mundo aquí mismo Arango está empatado en este momento con una Venezuela y Arango que habla poco tú se imagina si Arango hablara porque me enteré que está de comentarista en la televisión de Estados Unidos en español y Arango no habla mire pero eso que me estás diciendo me impresiona porque ya el deporte está entrando en lo que llaman en España la prensa del corazón si claro no ya entró entró muy duro Beckham rompió por ejemplo si Beckham arrancó rompiendo todos los panadigmas y ahí empezó bueno y eso bueno entonces Casillas se casó con una periodista de la televisión están a nivel del rey que se casó con una periodista eso es cierto vamos a continuar conversando con el señor Gustavo Suárez sobre estos aspectos de la gerencia el mercadeo la imagen de los deportes luego la siguiente pausa ya regresamos seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy conversando sobre el liderazgo deportivo las implicaciones que tienen esto con la gerencia con el mercadeo con el tema de la imagen y por eso nos acompaña hoy el señor Gustavo Suárez bueno productor de muchísimos eventos deportivos internacionales y nos quedamos en el punto de lo que vamos a llamar así pues el crossover que hacen muchos deportistas al mundo del cine o al mundo de la música e inclusive el mundo de la política es decir lo que tú mencionabas el hecho de que el deportista es un ídolo pues es un héroe entonces mucha gente lo sigue en el caso por ejemplo del señor Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger parece que está ocurriendo algo si si Italia 2-0 en el minuto 92 Italia logró hacer su segundo gol y se puso 2-0 Bélgica que era así como la gran sorpresa se ha visto batido por la por la zurra bueno vamos a seguir disfrutando aquí estamos aquí estamos en todo bueno esa es parte importante ¿no? el deporte no pero es lo que decíamos hace un rato es decir hay 24 horas de eventos deportivos hay mucha gente que está conectada las 24 horas más las redes sociales o sea eso es un mundo completo por eso es que han ocurrido estos fenómenos de crossover por ejemplo ahorita se me ocurre el señor de la olla por ejemplo si que no sé como le fue como cantante pero parece que le fue pero vendió discos si si ganó plata en conciertos y tal pero ganó dinero claro y bueno atravesó por varios escándalos por cierto también de droga después y es un gran empresario es que eso iba después se transforma él es un gran promotor un gran empresario se convirtió en un es el dueño del boxeo en los Estados Unidos lo que fue Don King lo que fue entre ese grupo de gente hoy en día hoy en día es de la olla con su empresa pero por eso digo o sea es impresionante como el deporte cada día toma más terrenos si entonces el mundo empresarial bueno le era difícil de imaginar que habiendo tantos expertos y conocedores de la cosa bueno el señor de la olla ha tomado eso y creo que está promocionando ahorita corrígeme tiene firmados varios peleadores y varios eventos venezolanos y monta las peleas y Canelo Álvarez y entonces quiere pelear con este él maneja las cosas y están mentidos y también también tienen que enfrentar muchos problemas por ejemplo todo el tema de los derechos de esos peleadores de los contratos o sea hay mucho tema gerencial mucho dinero metido en el deporte la televisión y bueno la televisión entonces aquello todo un mundo gerencial financiero hasta geopolítico metido en el deporte o sea el deporte tiene una importancia gerencial de primer orden tú sabes cuánto te puede llegar a producir la copa europea por en a la televisión por por cable cuánto no por cable abierto por 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 suscripción por suscripción el pay per view el pay per view ¿sabes cuánto puede llegar a manejar el deporte en pay per view? no tengo idea no tienes no no es que es que no mira yo yo monté yo monté la pelea aquí en Venezuela Chávez de la Olla la monté en pantalla gigante ok y la monté en varios sitios de Venezuela no la pude montar en todas partes porque esto fue una negociación directv comienza sus transmisiones en Venezuela con esa pelea porque yo tuve que negociar con Benevisión para que ellos me hicieran la narración en español y entonces ¿qué me pidieron? ellos me pidieron la pelea y yo les dije ok pero me tienen que dar tantos comerciales y tal una promoción gigantesca para las pantallas gigantes entonces yo en Caracas puse el polídero no lo pude detener entonces tenía weekends ¿te acuerdas de weekends? el hotel Eurobuilding el parque Parque Miranda Parque Miranda y el Naciones Unidas esos cuatro sitios y te voy a contar esto para que no se te olvide cuando montas un evento en el sitio que sea mejor pon las entradas bien caras que son las primeras que se iban a vender no importa lo que cuesten en serio yo pensé que se iban a vender Parque Miranda Naciones Unidas Weekend no no toda la gente fue al Eurobuilding y yo decía pero si la más cara de todas y la gente viene del Eurobuilding y la capacidad que teníamos era mínima mínima teníamos 600 personas y metimos como 1200 y lo que te puedo decir que ese hotel nunca ha ganado más dinero en una noche que esa noche eso fue se acabó todo vendieron todas las no no el agua de los floreros se lo tomaban fue impresionante de verdad que fue impresionante Naciones Unidas mucha gente también pero porque no había que entrar era impresionante la gente llegaba al Eurobuilding pero tú veías las personas y tú decías pero si está Naciones Unidas y tú decías pero mira en vez de Naciones Unidas no 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 yo quiero aquí yo quiero una mesa para tantas personas y cuánto te doy de más y en ese momento no estaba tanto la cosa como ahora cuánto cuánto quieres mira para que me consigas una buena mesa y tal y de verdad que fue una cosa pero la puse en varios sitios de Venezuela con las primeras antenas parabólicas de DirecTV entonces por eso yo pensaba traer los decodificadores de Estados Unidos pero un problema para entrar en Venezuela para salir bueno y entonces negocié con DirecTV que estaba haciendo su Dan Molina que era mi socio de Spin Television en Estados Unidos que éramos nos dos y bueno hicimos una negociación con DirecTV DirecTV arranca en Venezuela con eso fue la publicidad de DirecTV y por cierto interesante también el hecho de de que bueno vimos tuve la oportunidad de ver una televisión distinta a la de ahora es decir antes los canales eran un canal era multicanal es decir tenía varios tipos de transmisión tenía pues drama todo noticiero y deportes y vimos bueno no sé los últimos veinte veinticinco años la transformación de canales exclusivos para deportes y tú como un hombre de televisión no sé si eso era imaginable que si bueno vamos a colocar un canal que nada más va a transmitir deporte o inclusive el mismo tema con noticias he visto varios documentales donde le decían al señor Turner mira tú estás loco como que un canal 24 horas de noticias qué broma es esa y resulta que los canales se especializaron o sea una segmentación tal se especializaron y especialmente en los canales deportivos pues surgieron con ese vigor tú sabes que Turner la historia de Turner es el papá de Turner tenía un aserradero y el señor perdió el aserradero y Turner era un muchacho y Turner empezó a trabajar y a inventar las cosas y a crear a crear y llegó un momento que compró el aserradero que fue del padre y ahí está todo aserradero hazlo con él lo que tú quieras y se fue entonces Turner dice vamos a hacer un canal CNN y le explotó la guerra del Medio Oriente sí exacto la guerra y los tipos el trabajo que hicieron eran la imagen del mundo el mundo entero tenía que ver CNN y bueno y querían verlo 24 horas y lo tenían ahí y lo tenían 24 horas los tipos estaban transmitiendo 24 horas al día pero es lo que te digo pero era inconcebible lo mismo con los deportes bueno y ahora están segmentados yo lo que tengo es una crítica de algunos canales yo no sé de deporte quiero aclarar pero claro pero te gusta el deporte claro me gusta pero soy como una especie de marciano porque paso por los canales deportivos y veo un canal deportivo X como se llame y entonces veo puros narradores mexicanos pero paso a otro y entonces son puros narradores argentinos paso a otro y son españoles digamos hay una segmentación dentro de eso y también hay otro canal y veo puros venezolanos y te hablo de canales internacionales de deporte que bueno que me tocaste eso que bueno pero que bueno que lo tocaste porque te lo voy a explicar desafortunadamente desgraciadamente desafortunadamente como lo querramos poner Direct TV Fox esos canales que están que van por cable Direct TV de lo que es fútbol ellos les importa un bledo lo que piensan en Venezuela como tal ellos producen para México Brasil porque Brasil es aparte por el idioma entonces realmente para México para México hispanos en Estados Unidos que son la mayor lo que más grande hay entonces va México Argentina Uruguay para todos los países suramericanos que son futbolistas aquí béisbol somos nosotros y los colombianos un poquito y tal y otros equipos ahí que hay del Caribe pero eso entonces nosotros estamos metidos en esos satélites y entonces antes tú veías en ESPN la ellos tienen un programa específico que tú veías los resúmenes de Grandes Ligas que veías los peloteros quién ganaba quién ganaba eso ya no existe porque el fútbol se comió todo eso una vez llamaron a Eduardo Guillén o a veces cada uno prefiere su cosa por ejemplo tú oyes a los mexicanos y hablan nada más de Chicharito pero por ejemplo pero porque los narradores los ponen todos los programas tú ves aquí hay unos programas que tú dices mira yo no sé a quién le puede gustar a mí particularmente como productor de deportes como hombre de televisión y como gerente de televisión como y ha sido yo soy incapaz de montar un programa donde un tipo insulte a la demás gente que tiene a su alrededor y que sea un chiste eso pero lo insiste le diga burro le diga bruto le diga como le dicen si eso está en la televisión y es un señor tan prepotente bueno argentino que no es prepotente pero este es el sumacumlaunen de los argentinos prepotentes y llegan al extremo de que tú lo tienes que ver porque no tienes otra cosa que ver además la gente lo ve les gusta y al final el rating manda bueno de verdad que ha sido muy agradable esta conversación es muy enriquecida para pero el rating es porque cuando ponen esa gente en Argentina tienen 200 millones de habitantes en Estados Unidos hay ciento y pico millones de habitantes en México hay 200 millones de habitantes que están pendientes de lo que es el fútbol entonces lo que van hacia el fútbol y claro si se ve esa tendencia digamos un poquito como hacia la nacionalidad del narrador claro porque compartimos los mismos satélites en los mismos programas no tenemos fuerza para que pongan un canal que pueda por ejemplo el tema de béisbol exactamente bueno este programa de hoy referido a gerencia y deporte queremos agradecer al señor Gustavo Suárez por su presencia en este programa de hoy y creo que ha sido bastante nutritivo y nos da ideas sobre todo para los emprendedores que no ven en Venezuela y el mundo de cómo se puede aplicar la gerencia en el deporte y viceversa muchísimas gracias por sintonizar tnoradio.com la diferencia en la web muchísimas gracias al equipo de telecomunicaciones de TNO Radio al ingeniero Antonio Calderón en las operaciones de cabina Joverly Suárez y en la dirección general de la emisora el señor Rafael Cacela les deseamos un productivo y como siempre decimos buenos días buenas tardes y buenas noches los esperamos mañana a las 4 de la tarde hora de Caracas que tengan un productivo día si lo que buscas es un espacio de un